¡El silencio y el rejón! ¡El silencio! Esta semana, el gran imperio de los Beastie Boys. Los brujos se presentan como una de las caras nuevas del rock argentino. Y Snakebit, el nuevo grupo de Slash, actúa en vivo. Tú lo verás primero en Semana Rock de MTV. Hoy, a las 3 México, 18 horas, Buenos Aires. Y a las 10 México, 1 hora, Buenos Aires. Solo en MTV.